Hola a todos chavales, aquí Alex, no es cierto Aquí Viro lo comentó, Bartó lo comentando Y empezamos un mapa survival De Minecraft No, yo creo que es la de la Pantera Rosely Por nada tiene cuadritos, dice Minecraft Ok, venga Hay que aprovechar que aparece aquí con las borregas y las voy a matar Porque soy Yaka el destripador Y una borrega me anda metiendo en la figa Hacernos dos espadas Sacar la shield Nos llevamos nuestra mesa acá para hacer nuestra casa Y a Alex con todas las orejas Tengo una Tengo dos No falta una Tengo dos Pero no la otra Ok, venga ahora salimos de aquí a hacer nuestra casa Corriendo Y una va atrás Y una va atrás Bueno, es planada que digo Bueno, ahora vamos a hacer nuestra casa Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a ir por madera Saltado Cuenta que no lo vas a hacer Sí, lo voy a hacer Y venga A pintar madera Vamos a hacer una casa muy pocha Sin la haces vos Corriendo Saltado 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 que está más duro que más madera, más madera de aquí, un echado estaría mal, pero me gusta su medio, bueno vamos a hacer nuestra casita de madera, ahora vamos a darle y estoy picando con mezcla, cosa que no quería gastar, tierra, ahora pica la madera, pica pica pica, aquí nos vemos, dale dale dale, arriba, vamos llevo listo, ocho y cinco, vamos a picar este, el último y nos vamos, venga estoy picando, picando, picando ok, creo que esto será suficiente para hacerme mi casa, tengo cincuenta, dos stacks, ok, venga mola, que rajadura tengo en mi casa ahi ahi vamos a hacer un poco pequeño por el momento, después ir haciendo un marquete una planta que se me ha trabido ahí ahí va bien, va bien se me ha ido un poco la mano con el tamaño, pero está bien hay que ver nuestra puerta y a continuar con la construcción no, 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 no así, 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 así así, así así, así tan, tan con la madura así, así así, así, así,ASHIFIF venga, Yay Savuk veamos si voy y caigo después bajo por ahí nuestra casa vamos a ver primer episodio y ya tengo casa parecía en un lugar con ovejas muy bueno y he terminado mi casa realmente me faltan las puertas las ventanas y el techo o sea que todavía no he terminado hay más madera, madera madera madera, 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 madera, madera madera, madera, madera madera, madera, madera muy bien, muy bien y se me acaba la madera tengo que ir por más otro árbol ya voy encontrando aquí arbolitos para plantarse la casa a mi casa muy bien me quedo adera para mi casa me quedo adera para mi casa me van a comer los monstruos cosa que no es muy buena ahí pirolo ¿cuándo va? ¿eh? faltan tres minutos ok, venga va a terminar mi casa ¿dónde está mi casa? me he perdido a tres cuadras de mi casa ya lo encontré y el sol se mete y yo que no llego y salto salto si llego si llego hay que refinar esta madera toma refinada cerramos esto vamos a intentar poner este hecho antes de que se haga de noche bien, 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 bien ya me lo termino venga la mesa de crafteo me hace falta una mesa a ver, a ver que vaya a ser una puerta a ver, aquí está la puerta y mi cama oh, ¿qué hice? esto no era lo que quería quería ser en la cama ok, primer fail ya, mi cama la acomodo cierro esto me muestro venga y vamos a dormir y aquí se despide el primer episodio